Y si oímos las declaraciones que él hizo, que debemos, porque yo las apunté, él, como dice el señor Atosia, viene ya dirigido. Él dice que nos van a quitar hasta el terreno y nos van a mandar a un lugar. Eso ya es dirigido con mala leche, sin posición. No, 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 ¿se equivocó? Ah, no se equivocó. No, es posible que la determinación de los malos... Bueno, perdón, pero está grabado. Yo es que llego diciendo que va de molestar grabado. Sí, está grabado. Perdón, ahora sí, ahora sí, discúlpenme. Vamos a trabajar en el conjunto, pero le pido, por favor, cuando venga, venga en condiciones. ¡Sí apeta alcohol! Y la verdad es que ya estuvo. No somos unos malditos. No es un espectáculo Están en la calle Están viviendo en la calle ¿Y con qué sensibilidades vienen? Perdón, pero yo honestamente Me quedo para pelearme Pero no voy a ser vendedor de una persona que viene borracha Y que una persona que viene Dice que va a venir a demoler algo más Perdón, vengo un mes trabajando aquí Rompiéndome la madre en la calle Para la gente Me metí en un inmueble Vi cómo voy a gente Para que usted venga y les diga Se va a demoler sin ningún problema Perdón, hay que tener sensibilidad Hay que tener profesionalismo No quiere venir borracho Disculpe, estos medios sociales van a reventar Perdóneme, si ustedes quieren continuar hablando Con un borracho que se quiera Que se larguen